Pues cómprase un poco. Digo que atribuyo mi insomnio al exceso de trabajo. Yo soy un hombre que se ha hecho a sí mismo. ¿Y por qué se hizo tan mañosito? Vivo con angustias y con dolores. A pillín, sin guangüenchón. ¿Y por qué vive con las dos? ¿Viva con una y deja a la otra? No, no es eso, no. Es que tengo miedo a enfermarme, a morirme. Dígame francamente, doctor. Señor, ¿usted cree que llegaré a los 60 años? Pues ya llegó. ¿Cómo? Digo que llegó el momento de que enderece usted su vida. Ah, ¿se refiere usted a cuál es mi tren de vida? Bueno, el medio de transporte no me interesa, ya sea tren o camión. ¿Usted bebe? Nunca. ¿Fuma? No. Pero comerá bien. Me cuido, me cuido. ¿Y de mujeres, qué tal? De eso, poco. Casi nada. Ah, bárbaro. ¿Y entonces puede saber para qué quiere usted vivir tantos años? ¿Alguna otra enfermedad importante? Tuve gota. Que se me hace que fue chorro. ¿Chorro? Chorro de años y de mentiras que me viene usted a contar. ¿Le voy a dar estas cláusulas? ¿Cápsulas? Esas son otras. Para dormir. Y aparte de eso le voy a dar esta otra receta, que son dos kilos de harina, un poco de mantequilla, medio kilo de fresas, pones un pimientón, un poco de jocoque. Todo eso lo va usted a batir, bien batido, bien batido, hasta que quede completamente masoso. Lo mete usted al horno, ya que esté bien tostadito, lo saca usted y vámonos. No, pero eso es una receta de cocina. Exactamente. Como su enfermedad es nerviosa, usted lo que necesita es estar entretenido para no pensar en las mañas y estar ocupado. ¿Me entendió? ¿Y cuándo lo vuelvo a ver? Cuando le haga digestión el pastel. ¿Bueno? Doctor Medina, habla el doctor Villanueva. Es necesario que vaya a Florida 52. Un caso urgente de una neurótica. Pero doctor, yo de cicatría no sé nada. A lo más que le hago es al pálpito. Pues algo tiene que aprender. De modo que vaya inmediatamente. Ah, y lleve una ambulancia por si hay que trasladar a la enferma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!